¡Rosena sí! Una noche llorosa, te encontré en un parque Me acerqué a decirte que no olvides, que no olvides Que el lugar te ha querido, solo fui tu juguete Mientras tú lo adorabas, te amaría por tu amor ¡Ay! ¡Rosena, mamita! Ya no llores más, cariño mío, te juro que pronto olvidarás Queremos la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Ya no llores más, cariño mío, te juro que pronto olvidarás Queremos la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión ¡Y que fuera! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye que salió! ¡Astros de América! ¡Oye aquí en el Coloso! ¡Oye vino mi hijo Henry! ¡Mi hijo grandazo, caramba, eh! ¡Ahí! ¡Oye! Seguimos y mirando todos amigos, porque va a quedar completamente chico ¡Se llena, se llena, se llena el Coloso! ¡Tema que se me dice! ¡Así! ¡Solamente amigos! ¡Claudio Morán! ¡Y su grupo! ¡Los Astros de América! ¡Ahí! ¡Ya fue! Se terminó, si ya se terminó, ese amor no podrá volver Hoy me miré, a veces yo comprendí, que se perdí mucho tiempo con tu amor Y me sorprendí, que se perdí mucho tiempo con tu amor ¡Qué mal ahora hablar! ¡Las ansias de amar! Quiero ser fuerte, que se aplacaron a la realidad Con mucha pena saber, amigos tomar Amigos tomar Conoceremos amigos, amigos sin nada más Conoceremos amigos, amigos del corazón Conoceremos amigos, amigos sin nada más Conoceremos amigos, amigos del corazón Vaya, vaya, solamente amigos diste la canción Hoy día, noche de gala en el Colosón Gran juro más de los enamorados Conoceremos amigos, amigos sin nada más ¡Ahí! ¡Qué buena! 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 Dormí en un silencio muy profundo Mi vida pasa lenta sin tu amor Mi voz y mi recuerdo te reclaman La ausencia solo aumenta mi dolor Hoy vivo de ilusiones y recuerdo Recuerdos que no puedo olvidar Siento tus caricias sin el hombro Veo en la distancia y no estás tú Eres tú Eres tú la luz de mi camino Eres la alegría y mi pena Eres la vialuz que da la vida Mi vida es nada sin tu amor Eres la vialuz que da la vida Mi vida es nada sin tu amor Pero que no avanzó Pero que no avanzó Recuerdos Pero que no avanzó ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vaya! ¡Qué buena! 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 Mi vida sin tu querer No tiene razón de ser Estoy como con un amor Y no te puedo encontrar Apiado en ella de mí Y vuelve por favor Te llama a mi corazón Vente a esa por favor Vente a esa por favor Vente a esa Vente a esa Vente a esa Te ofrezco mi corazón para ti Me lo regresas, me lo regresas Amor de mi alma, mi tierno amor, mi amor, amor Rista Astros de América Monitor, primera guitarra Primera guitarra, monitor Ahí Segunda también, poquito Astros de América, Perú Ahí Y se va a llenar Ahí Ahí Para ti Sonia Paloma Paloma Juan de Andas Más que hacia abajo, más peso Paloma Estaba volando sin querer Infielos Sirenas navegando por el mar De mi alma Pero te confundí como una flor Volaste, volaste Maripotaste el sol Llevaste la inocencia y la paz Paloma De mi alma De mi alma Y se acercamos con tu ataltecer Mi cuerpo, mi cuerpo Y la playa esperará Paloma La orilla llegará Y de mi mano Agua fresca beberá Actos de América Con mucho cariño Y de mi alma Agua fresca beberá Actos de América Con mucho cariño Para ti Que bueno Título de ella Juguete de amor Título de ella Una noche llorosa Te encontré en un parque Me acerqué a decirte Que lo olvides Que lo olvides Que lo olvides Él nunca te ha querido Colocí tu juguete Mientras tú lo hablabas Ya moría por tu amor Mientras tú lo olvides Que lo olvides Tengo la vida Tenante Porque yo te amo Con pasión Piro Piro Claro, yo era el más cariño mío, en tu casa cuando miras, en tu casa cuando miras, en tu casa cuando miras, porque yo te amo tu pasión. Es reconocido en la voz de Claudio Morán, innegable en sus cualidades y con los Astros de América, mucho mejor aún. Esta versión que pide cualquier cantidad de cerveza en la cantina. Título, corazón herido, son los Astros de América. Vaya. Si supieras cuánto, cuánto he llorado, desde esa noche que me dijiste adiós, si supieras que he abrazado a la almohada, cuántas noches no he podido ni dormir. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Por las noches yo le rezo a la virgen, si supieras que le ruego por los dos. Si supieras, volverías a mi lado, qué felices que seríamos los dos. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me haga más llorar. Por aquí, parece que no les hagas rezar Pero si todo la vieja tendría que buscar Venga, todo lo va a amar ¡Ay! ¡Qué buena te va! ¡Mayor Ciguas! ¡Para usted con mucho reino, un poquito de coral! ¡Para el mayor Ciguas! ¡Arriba la gente chavalísima! ¡Vaya, qué sabor! ¡Bichochero Ciguas! De la Policía Nacional del Perú ¡Y aquí! Y esta versión para todos los amigos del norte de Perú Bueno, muchas gracias Van a unos papelitos, unos saludos Acá dice el Potito Gente de Lambayeque, Chiclayo Dice la gente, el Potito Quieren el Potito, gracias Gente del norte que está viniendo acá al Poloso Gente sana Que se quiera divertir sanamente Tanta gente del norte, del sur, del centro Que quiere divertirse también en la montaña Por supuesto, Uchiza, Tocache, Progreso, Misona Gente de Tingo María Huánuco Tanta gente que quiere bailar Gozar sanamente No es cierto, para la gente de Chiclayo de Lambayeque Saludos para ellos Ahorita viene el Potito Después va el Potito y ahorita va el Potito También saludos, saludos también Radio Harmonía 90.88 FM De Ayacucho Saludos a los astros de América Gracias amigos de Ayacucho Estamos muy contentos Poquito a poquito escalando posiciones Somos humildes No somos los número uno Somos los que queremos hacer música y bailar No queremos número uno, número dos, número tres Nada de esas cosas Quiero que la gente se divierta Como debe ser Como debe ser Ay, vaya mi vecina No, vaya mi chichilla Ayer se negó El Potito escondió Era cumpleaños de Alex Y se amó vacilón Yo me romperé A esa mala mujer Ay, qué buena está Mira qué vacilón El Potito Ay, qué bonito El Potito Ay, qué riquito El Potito El Potito de Chicha La Flos de América Salud Ay 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 people